Así es, en efecto, en la Escuela 12 de marzo de 1948 se llevó a cabo la etapa regional de la Feria de Ciencia y Tecnología, donde estudiantes tanto de primaria como de secundaria expusieron sus proyectos. Estos son los ganadores precisamente de los 10 circuitos educativos en Pérez Celedón. Veamos la siguiente nota. 54 proyectos tanto de primaria como de secundaria de los 10 circuitos educativos de Pérez Celedón fueron dados a conocer. Uno de esos proyectos es de dos grandes amigos, Celeste Rodríguez de séptimo nivel y Olman Castro décimo del Colegio Técnico Profesional de Platanares, quienes idearon el pañal electrónico para adultos. ¿En qué consiste? Nuestro proyecto consiste en un pañal para adultos que tiene un sistema de iluminación y de alerta para que las personas sepan cuándo deben cambiar al adulto mayor. Por razones de que la mayoría de veces esto afecta las enfermedades renales o por ejemplo cuando las personas tienen Alzheimer que no saben si pudieron orinar o defecar. Es el primer pañal que ellos conocían como un sistema de alerta electrónico. Nuestra idea es querer mejorar la población adulta, pero no a cierta parte, porque hay pacientes que son encamados y otros que tienen incontinencias que esos son los que ocupan al pañal. Nosotros no queremos que tales las funciones motrices que algunos adultos todavía tienen. También nos encontramos un aire acondicionado casero, a cargo de los estudiantes de la Pedro Pérez Celedón, Sebastián Agüero y Sebastián Fernández. El aire acondicionado fue, la idea fue por las ondas de calores que estaban en nuestro cantón. El aire se hizo completamente a materiales caseros, fáciles de conseguir, bueno, funcionamiento. Los ventiladores toman el aire caliente, lo ponen en la hilera que se enfría con el hielo y por el movimiento sale por el tubo. Quisimos hacer un proyecto, buscamos en internet cómo hacerlo. Fue idea de, más que todo, del papá de Sebastián Agüero. Este año la actividad también contó con la participación de diferentes autoridades. Es una fiesta de todo el cantón, podemos decir que es una fiesta del cantón y justamente por eso la municipalidad de Pérez Celedón se ha apuntado a esta fiesta. La dirección regional, tenemos participación de instituciones del cantón porque es una fiesta donde celebramos el conocimiento que adquieren los niños en nuestras aulas y que vienen a demostrarnos qué es lo que ellos han aprendido a lo largo de todo el año. Durante esta actividad hubo un acto protocolario con presentaciones artísticas. Y es que en esta oportunidad como parte de este proceso los organizadores tomaron la decisión de rindarle un homenaje a destacados deportistas del cantón de Pérez Celedón. Veamos la siguiente información. ¿Qué logró Juan de Dios Castillo? Gané la Vuelta a Costa Rica en el año 1986, pero participé alrededor de ocho vueltas a Costa Rica, corrí la primera como novato en el 84, en el 85 obtuve la oportunidad de ser líder, no pude terminar, en el 86 la gané, en el 87 fui líder, fui despedido de la Vuelta, supuestamente por doping, en el 88 fui líder también y la perdí el último día a San Isidro de San José. ¿Qué logró el generaleño Luis Ramírez Castro? Participé en los Juegos Nacionales en 1978, en los terceros Juegos Nacionales de San Carlos, donde representamos a Pérez Celedón en el ciclismo, obteniendo la medalla de oro. Después participamos en el 79 en un campeonato nacional, entonces ese año no pude participar en Juegos Nacionales porque el que participaba en campeonatos no podía ir a Juegos Nacionales. Después en el 1980 volvimos a asistir a los Juegos Nacionales a Punta Arenas, donde volvimos a obtener la medalla de oro, de ahí después brincamos ya a la primera división a competir y entonces fue cuando me llamaron de Tienda El Globo, donde participé durante ocho años en vueltas a Costa Rica. Ambos están agradecidos por el reconocimiento. Yo creo que como todo deporte tiene su ciencia y su ciencia tiene su deporte y le agradezco a las personas que me llamaron, no solo a mí, a otros compañeros, también como Luis Ramírez y Pastor Monseca, personas destacadas deportivamente, que nos van a hacer un homenaje por el tiempo que ha pasado, me imagino, y por los éxitos que dimos al Cantón de Pérez Celedón. Y es parte de la representación que hemos dado y hemos hecho para el Cantón de Pérez Celedón y muy agradecido con este comité y creo que lo recibo de buena manera. Otro de los dedicados fue Pastor Fernández Beita, pero no estuvo presente. De esta manera la escuela 12 de marzo de 1948 recibió a estos pequeños genios y por cierto, siete de estas iniciativas van a estar en la etapa nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!